Y por primera vez en 55 años, estudiantes que residen en Cuba llegaron a Miami, donde pasarán un semestre académico en el Miami Day College. Olan Senoguera se encuentra con ellos y nos trae el reportaje. Adelante. Gracias, buenas tardes. Directivos, profesores y estudiantes del Miami Day College le dieron la bienvenida esta tarde a jóvenes activistas e hijos de disidentes que residen en Cuba y que viajaron aquí a Estados Unidos para iniciar aquí en esta institución un semestre académico. Entre los integrantes del grupo de 17 estudiantes estaban las abogadas independientes Laritza Diversent y Yaremi Flores, el bloguero Henry Constantín, que ha sido expulsado en dos ocasiones de estudios de periodismo, y Saely Navarro, una joven activista de las Damas de Blanco e hija del exprisionero político Félix Navarro. ¿Cuál es la diferencia de estar aquí, estar en Cuba luchando y contra el régimen? Estamos apurados. Teniendo también por la seguridad de nuestra familia, que todo esto que está pasando puede influir en ellos. Uno de los estudiantes es el artista plástico Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, autor de una extensa obra crítica contra el gobierno, incluyendo grafitis en edificios gubernamentales. Lleva tatuado en su cuerpo imágenes de los fallecidos Laura Poyán y Oswaldo Payá. Mi grafitis, mi arte y todo lo que pueda darlo a todo el pueblo de Estados Unidos y a Miami, lo van a recibir. Durante dos meses, el grupo recibirá clases intensivas de inglés. A partir de marzo, participarán en cursos de introducción de administración de negocios, psicología y uno de aprendizaje de estrategias y técnicas de computación. Las clases tienen el equivalente de crédito de college. Las edades oscilan entre 18 y 37 años de diferentes grupos raciales y regiones de Cuba. Lo primero es el inglés, dominar mejor el inglés para poder pasar otros cursos de superación que exigen mi carrera, principalmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Naciones Unidas. Expulsar de las universidades a jóvenes opositores es una práctica habitual del gobierno cubano, que afirma que la universidad es para los revolucionarios. Es dirigido por el gobierno y solamente pueden beneficiarse de eso las personas que ellos escojan. Los cursos de inglés intensivo se comenzarán mañana. Estos jóvenes son alojados y transportados por el capítulo de la Fundación de los Derechos Humanos para Cuba. Hola, Anza Noguera, se pasamos al estudio y más noticias.